Mucha gente cuando nosotros hablamos de ansiedad comete grandes errores porque todo el mundo habla sobre la ansiedad, los tips sobre la ansiedad y todo lo que tiene que ver con ansiedad pero nunca hablamos de los errores que cometemos cuando estamos ansiosos y tampoco se habla de qué hacemos o lo mal que hacemos cuando otra persona frente a nosotros tiene ansiedad así que de eso hay que hablar hablaremos sobre los cinco errores más comunes que asumimos ante la ansiedad como están les habla alberto barradas arroba psicovivir en redes sociales psicólogo clínico venezolano la ansiedad es un estado emocional que produce una profunda angustia una angustia hacia el futuro negativo somos pesimistas estamos viendo constantemente que cosas muy malas nos van a suceder y constantemente tenemos miedo es un estado emocional es un estado también del humor que puede echarnos a perder la vida fundamentalmente cometemos demasiados errores cuando estamos hablando de la ansiedad el primer error decirle a la gente que se calme o decir de ti mismo cálmate eso es una cosa terrible cuando hablamos de ansiedad de hecho tú quieres poner a alguien muy ansioso dile cálmate dile cálmate no vale cálmate calma tu ansiedad no tranquilo nosotros relájate si tú quieres alguien ansioso dile cálmate eso es un error profundo que no debemos cometer segundo error cuando hablamos de la ansiedad como si fuera una cosa pasajera no se te va a pasar no tranquilo dale tiempo respira un poquito ya se te va a pasar no te preocupes pero bueno el cálmate eso se te va a pasar cuando tú empiezas a decir una persona con ansiedad que ya se le va a pasar más bien es todo lo contrario la gente se siente muchísimo más ansioso y si tú te lo dices a ti mismo no se va a pasar yo lo voy a evitar yo voy a dejar de pensar en eso ya va a dejar de ocurrir más bien lo que puede venir es muchísima más ansiedad tercer error asumir que la ansiedad no va a volver a ocurrir no bueno tú fue un ataque de ansiedad pero ya eso no volverá a ocurrir eso no va a volver a pasar este no eso más nunca me va a ocurrir todo bueno fue un solamente una sola una crisis de pánico fue un ataque de ansiedad pero ya se me va a pasar ya va a ocurrir eso no me va a volver a pasar eso es un gran error sobre todo porque cuando la ansiedad ataca y no se trata de la manera adecuada vas a seguir repitiendo más procesos ansiosos y sobre todo mucho peores mucho más graves por eso es importante cuando vienen los primeros procesos ansiosos buscar ayuda cuarto error asumir que la ansiedad solamente viene porque tú estás loco o porque tú no sabes lo que estás pensando eso es un error profundo sobre todo porque la ansiedad no tiene que ver con la locura la ansiedad no tiene que ver con que tú seas una persona irracional o sea y lógica la ansiedad puede tener causas hormonales puede tener causas psicológicas puede tener causas de incluso desde el punto de vista metabólico así que el hecho de que tú estés pensando de que tienes ansiedad porque estás loco o vas a perder la cordura eso significa que estás cometiendo un error muy importante ante la ansiedad quinto error esperar que la ansiedad se te va a quitar por el simple hecho de quitar la atención de ella ese es un error bien importante que mucha gente comete sobre todo porque tratan de quitar la ansiedad con los mismos pensamientos que le produjeron esa ansiedad entonces estás pensando en el futuro estás pensando negativamente sobre el futuro o pesimistamente entonces va a decir no bueno yo voy a pensar positivo yo voy a asumir que esto tiene una forma diferente de hacerlo y tratas de convencerte de la misma forma como estás convencido de que las cosas malas van a suceder entonces como una pelea de pensamiento que tienes en la cabeza y eso es un profundo error es importante una vez conociendo los errores que cometemos ante la ansiedad que nosotros primero busquemos ayuda profesional segundo utilicemos técnicas de relajación o respiración que en este mismo canal hemos hablado al respecto de ellos también es importante tener un estado filosófico de la vida no asumir la vida como una cosa negativa no asumir la vida como algo que puede ser siempre negativo o que ocurrirte cosas muy malas o esperar todos los eventos negativos que te pueden ocurrir otro elemento importante también tiene que ver con planificar el futuro entendiendo que no tienes garantía de saber perfectamente lo que va a ocurrir quiere decir que planifica aquello que puedes controlar aquello que no puedes controlar bueno espera que las cosas buenas sucedan entonces entendiendo los errores y asumiendo estos pequeños tips tú vas a ver que puedes limitar muchísimo todo este declive que produce la ansiedad en la vida de nosotros visita mi página web psicobirainternacional.com y aprovecha las últimas herramientas que creamos para tu salud mental